Ebrard está repitiendo el brinche Emanuel Camacho de noviembre de 1993 a marzo de 1994, pero utilizando el espacio político del régimen morenista. Camacho pactó con Colosio, la Secretaría de Gobernación para la Reforma Democrática, pero con el costo de que Colosio rompió con Salinas de Gortari y pasó lo que pasó, ya usted sabe. El tono de la queja de Ebrard en realidad no fue contra Claudia Sheinbaum Pardo, sino contra el presidente López Obrador, dejando entrever, con el recordatorio del 2011, de que había un supuesto pacto para que el tabasqueño le dara la presidencia a Marcelo Ebrard. Como Camacho en 1994, Ebrard solo tiene un camino, pactar con Sheinbaum una posición burocrática, pero en el entendido de que la exjefa de gobierno no es Colosio ni va a traicionar al presidente López Obrador.